La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de enero Día Internacional de la Educación en celebración del papel que desempeña en la paz y el desarrollo. La fecha constituye una oportunidad para promover una educación inclusiva, equitativa, de calidad y con oportunidades de aprendizajes permanentes para todos. Por consiguiente, la educación contribuye a reducir las desigualdades y a lograr la igualdad de género. En Cuba, según datos de las Naciones Unidas, la totalidad de los niños completa la educación primaria y mantiene un índice educacional elevado, incluso si se compara con países desarrollados. El índice considera la calidad, la primera infancia, los jóvenes y la paridad entre los sexos. Según estudios de la UNESCO, la escolaridad cubana se caracteriza por sus contantes programas educacionales en aras de utilizar los recursos tecnológicos a su disposición. Yo estoy insertado en el área de educación y dentro de la educación en la tecnología educativa, que es un área emergente. O sea, no es un área emergente en sí completamente, sino que hay áreas dentro de ella, como puede ser la robótica educativa, la alfabetización digital, en los cuales he estado trabajando, el análisis de datos educacionales, que permiten el avance en la educación y, sobre todo, he trabajado mucho en el área de la formación de los docentes en todos estos mismos aspectos que he estado comentando. O sea, cómo un profesor debe formarse en la educación de sus resultados, el uso de las tecnologías para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la actualidad, el modelo cubano ha sido implementado en 28 países de América Latina, el Caribe, África, Europa y Oceanía. Mayelin del Sol y Roxana Martínez, Notisur.